Oye, escúchame atentamente, ¿no estás cansado de ser pobre? Odio ser pobre, lo odio, lo... ¿Cansado de no tener para las pedas? José, lo ya saqué para la peda. No te preocupes más, aquí llega Confetti México, al servicio de la comunidad. Y puede que te estés preguntando, oye, güey, ¿qué es Confetti? Confetti es un simple y sencillo juego donde puedes ganar mucho, pero mucho. ¡Niñero! ¡Qué mamadas, ¿no? Es fácil, imagina que tienes 100 bueyes jugando contigo. Todas esas 10 preguntas, y quien conteste las 10, se lleva el varo. Pero si gana más de uno, el dinero se reparte entre todos. Cada pregunta tiene 3 opciones de respuesta, y tiene 10 segundos para contestar. Ahora puede que parezca un poser, alguien que juega Confetti con la fama. Pero no, amiguito, yo estuve desde el primer juego donde ganó solo Alondra, hija de su pinche... Bueno, ahora que ya sabes las reglas básicas de Confetti, y si ya has jugado, puede que hayas notado que es muy pinche difícil, pero no te preocupes. Yo te enseñaré a cómo ganar en Confetti, pero no, no soy un hacker de la NASA. Yo ganaré con estos 3 sencillos pasos, y te lo demostraré al final de este video. 1. Leer rápido Cuando María lee la maya, uff, qué cosa hermosa. Diga la pregunta, ella lo va a leer. Tú no esperes a que ella te lo diga. Pues cuando termine la pregunta, no va a tener pinche tiempo. Se van a acabar los 10 y pues nada más van a tener 5. Pues como, ah, güey, ¿cuál elijo? Pero si lees la pregunta, y la contestas, y aciertas, saldrás vencedor. ¿Pero qué pasa si no te sabes la pregunta? 2. Ve por lo lógico. Digo, ilógico. Si la pregunta dice, ¿en qué año tal futbolista ganó la Liga Europea? Tú debes de responder el nombre más europeo que esté. Aquí la respuesta es Chicharito, el Chuky Lozano. Un nombre europeo. No sé mucho de fútbol, no se enojen. Mucha gente se irá por las más obvias, las primeras dos. Pero déjame decirte algo, esa no es. Lo más ilógico es el nombre inglés, digo, europeo. Y una vez salgan los resultados, notarás que mucha gente perdió. A esto se le conoce como Agua Fiestas. 3. Juegan diferentes dispositivos. Si quieres comprarte esa camisa que más te gusta, tienes que ser inteligente. Juegan más de un dispositivo para asegurar la victoria. Así que si pierdes en uno, tendrás más oportunidades de ganar. Eso, juega en familia o arma tu equipo con tus compas y al final se reparten lo de la peda. 4. Si ya está jodido, pues... Imagínate que estás jugando y de la nada no te sabes una pregunta. El truco número 2 no te funcionó y el 3 nada más te queda un teléfono. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Espera que uno de tus amigos mataditos de la escuela conteste. Ve su carita ahí toda hermosa en el tablero. Entonces, tú por lógica pones ese. Ojo, ojo. Ten en cuenta que esto solo aplica si él sigue en carrera. Si ya no sigue en carrera, él lo va a hacer a propósito para perder o un pedo así. Así que fíjate si está en carrera, contesta lo que él. Y si pierde, pues ya le echas la culpa y le quitas dinero. Bien, ahora que conoces estos trucos, te enseñaré a ganar en confeti. Vamos a poner todo esto a prueba. ¡Vamos a poner todo esto a prueba! Pregunta número 1 A ver, ¿qué? ¿Qué pepe? ¿Qué mariposa es famosa por su migración al marco de los mexicanos? Monarca, monarca, Gigi, Easy, Limones, Squeezy. Me ha todos copiado, no hay que gays. Son unos retorcijones esas maripositas cada vez que veo las fotos que le andan mandando a mi marido en las redes sociales. ¿Tiene marido? He estado pensando cosas muy sucias. Monarcas, 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 bravo. Son muchos, güey, son muchos. ¿Dónde se encuentra el mar de la tranquilidad? Mar de la tranquilidad, la luna no tiene agua ni Marte, así que Venus, es Venus, a vos es Venus. ¿Cómo le llaman las mujeres presa al mar? ¿Cómo? ¿O sea, no? Sí se mamó, sí se mamó con ese chiste, de modo que sí. ¿Qué? No, 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 eso es, no, qué falso, güey. En la luna no hay, no, no. No, güey, no. Esto es, ya me voy de aquí, güey. Vamos a seguir viendo la situación en Venezuela. No, no se preocupen. Ya después investigué. Confetti, dos juegos, de seis y media y uno a las diez. De lunes a viernes, con premios como cinco mil dólares o diez mil dólares. ¿Saben qué es lo mejor? Que puedes jugar gratis desde cualquier dispositivo. No tienes que tener un teléfono de la NASA. Puedes jugar sencillamente en donde quieras. Y no te aguites si pierdes, porque siempre, pero siempre, vas a tener una oportunidad. ¡Suscríbete al canal!